Me acaban de informar acá los compañeros, no sé el grado, no sé la profundidad, pero sí está claro que son esos momentos de inflexión en el mundo, que hay un ataque masivo de Irán a Israel. La masividad de ese ataque no la sabemos, pero hay. Esto puede tener muchísimas implicancias, muchísimas, muchísimas. Porque es el estrecho de Hormuz, son mucha historia y hay potencial nuclear. No solo en Israel, sino que Irán se atreve a hacer eso, porque obviamente tiene el paraguas protector de la Federación Rusa. Son los dolores de parto del nuevo orden internacional. Acá no hay buenos y malos, muchachos. Lo horrible de esto es que nuestros compañeros piensen que va a haber buenos y malos. Acá hay intereses nacionales y nada más. Sobre esto es que nosotros vamos a evaluar. Sobre esto es que nosotros vamos a conducir los destinos de la Argentina. ¿Estamos preparados? Estamos preparados. Dijimos hace un instante, el peronismo sabe lo que tiene que hacer. El peronismo son ustedes. Con tranquilidad, mente fría, corazón caliente. Como siempre en estas situaciones, los que van a sufrir más son los pueblos. Le podemos pedir a los sacerdotes que tenemos aquí que terminemos con una oración por esos pueblos. Son los pueblos teniendo presentes los golosos que van a sufrir. Tantos pueblos que para nosotros son todos ellos pueblos hermanos nuestros. Todos ellos sin excluir a ninguno de ellos. Entonces pedimos, teniendo en cuenta el sufrimiento de estos pueblos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.